Cómo duele el amor a veces, ya lo ves Que aún a veces tiene mala suerte sin querer Yo que esperaba te quedarás dentro de mi corazón Pero el destino es cruel y me equivoqué Que te fuiste hace ocho meses, ya lo sé Pero sigues siempre aquí en mi mente como ayer Como un fantasma aquí en la casa, sigues en mi habitación Y no sé bien qué hacer para estar de pie Todavía no puedo olvidarte, ni dejarte de pensar Todavía no sé cómo borrarte, duele tanto recordar Que estuviste aquí, que eras para mí Todavía no dejo de extrañarte y no lo puedo ocultar Solamente puedo imaginarme que un día vas a regresar Pero no es así Al final de todo ahora te perdí Me pregunto si esto algún día pasará Que yo pueda pronunciar tu nombre sin llorar Mientras tanto esa noche, todo seguirá igual Era tan feliz Era tan feliz Era tan feliz Era tan feliz Solo junto a ti Solo junto a ti Todavía no puedo olvidarte, ni dejarte de pensar Todavía no sé cómo borrarte, duele tanto recordar Que estuviste aquí, que eres para mí Todavía no dejo de extrañarte y no lo puedo ocultar Solamente puedo imaginarme que un día vas a regresar Pero no es así Pero no es así Al final de todo ahora te perdí Todavía no dejo de extrañarte y no lo puedo ocultar Solamente puedo imaginarme que un día vas a regresar Pero no es así Al final de todo ahora te perdí Al final de todo ahora te apoye Pero no es así 啊 Gracias por ver el video.